¿Qué parte del área total representa el área sombreada? En este cuadrado vemos que este segmento va hasta el punto medio de este otro lado. Ahora, como en un cuadrado siempre las diagonales dividen al cuadrado en la mitad, o sea que este sería el punto medio, también divide en partes iguales a la diagonal, es decir, esta parte es igual a esta parte de acá. Ahora fíjense en el triángulo que estoy pintando con color celeste. Tenemos acá esta recta que llega hasta el punto medio del otro lado y también esta otra recta que llega hasta el punto medio del otro lado. ¿Ello a qué nos hace recordar? Cuando tenemos un triángulo cualquiera, donde de acá por ejemplo llega hasta el punto medio del otro lado, también de acá llega hasta el otro punto medio. Significa que la recta que salga por este vértice siempre va a pasar por este punto y va a llegar también al punto medio de este otro lado. O sea, basta que dos rectas lleguen hasta el punto medio para que el otro también, pasando justo por ahí. ¿Esto qué significa? Significa que la recta que vamos a trazar a partir de acá va a pasar justo por ese punto de intersección, por acá donde se chocan, y justo va a llegar hasta el punto medio del otro lado. Así que lo señalamos así, con un puntito que es punto medio. Le podemos llamar cualquier letra, por ejemplo, N. Ya está. Además, cumple otra cosa también. Este punto que es intersección de las medianas, que es así como se llama, divide en seis partes iguales al área. O sea, esta área que valga, por ejemplo, A le podemos poner. Acá también sería A, 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 y acá también. Esa es la propiedad que se cumple. Son iguales. Para saber esta área, qué parte del total del cuadrado representa, hay que completar también todas estas partes del cuadrado. En este lado tenemos X más X más X. 3X, ¿verdad? ¿Qué significa? Significa que por acá también va a ser 3X, porque son iguales, ¿verdad? Acá también 3X va a ser. Así que de acá ya podemos sacar el área sombreada. Es igual. En total, ¿cuántas X hay en todo el cuadrado? Si contamos acá 3X más 3X, 6X, más estos 6X serían 12X, ¿verdad? Ya está. Ahora, ¿cuántas X están en la parte sombreada? En la parte sombreada solamente hay un X, así que X. Listo. Y acá colocamos el área total. Ahora simplificamos. X se va con este X y ¿qué quedó? El área sombreada es igual a, en la parte de arriba, cuando simplificamos números iguales queda acá 1 y abajo el 12 y acá el área total. Es decir, el área sombreada representa un doceavo del área total. Y esta sería la respuesta final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!